Pollo Aroque que abandona, cielito lindo, su primer nido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, muy merecido. Ay, 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 canta y no llores, no importa, cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Música No llores en tus ojos al despedirme, ay, 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 porque si miro lágrimas en tus ojos no me despido. Música 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 Música